No quise Mi pie llenar la dieta Tú hagas pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos Pero no puedo borrarte Ay, dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Y es imposible que pueda olvidar El amor de mi vida Ni tomando como loco Ay, ni con otro amor tampoco Y lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando digas lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Ay, duele más saber que mis sesiones Fueron decepciones Y no siempre enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible Es imposible que pueda olvidar El amor de mi vida Ni tomando como loco Ay, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda la vida Cuando digas lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que querías No era lo que quería Ay, duele más saber que mis sesiones Fueron decepciones Y no siempre enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Ya no somos ni seremos Cuando digas lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Mientras te ibas el alma se me partía Desde ese día acabé con mi vida Y me duele pensar Que ya no estoy en tu corazón Y que me merezco lo peor Por mi mala decisión Cuando digas lo que quieras Cuando digas lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Ay, duele más saber Que mis sesiones Fueron decepciones Y no siempre enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Ya no somos ni seremos Oye Ustedes saben que estamos trabajando Más arriba de lo normal Eso mismo yo maltrato Eso mismo yo maltrato Unos incontrolables Familia Music Pa' que lo sientas Y ya y ya Esto es otra cosa mi gente Ajusta Oye Esto es familia music Sogue en una chota Familia musica Andi por siempre El tiempo de Dios es perfecto Ya no somos ni seremos